No importa tu mirada ahora, no estés triste o no, porque abandonar todo así, mi deseo no olvidó, nunca olvidar aquel amor, ahora está contigo aquí, el cambio nunca obtiene yo. Oh, reprende al devorador, levanta tu cabeza ahora, vente en cara tu victoria, mi bendición es mi vida. Si estás caído, él te levanta, si estás llorando, él te consuega, si estás optimido, él te libera, eres un taller y ahora, no llama, yo soy más perdedor, eres tu palabra, nos prometió, Saca las barreras, se atraviesa el abismo, salte cerca la voz, no sé un ganador, el reón de la tribu de Judá, prepara la batalla para ganar, sigue a tu enemigo y a lo derrotó, tú eres libre, puedes volar. La victoria es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, la victoria es tuya. Y ahora está contigo aquí, el cambio nunca obtiene yo, reprende al devorador, levanta tu cabeza ahora, Ven en cara a tu victoria, mi bendición recibirá Si estás caído Él te levanta, si estás llorando Él te consuela Si estás contento Él te libera, ven en tu taller y ahora Lo que ama yo soy más que vencedor, en su palabra nos prometió Saca las barreras, se atraviesa el abismo, también se calabó, no tengo ganador El león de la pibu de jugar, prepara la batalla para ganar Si vas con el enemigo ya los derrotó, tú eres firme y puedes volar Soy la hora de las alas del viento La victoria es tuya, es tuya, es tuya La victoria es tuya, yo me mando a decirme Más allá de cumplir, levántate ahora Y la bendidad de gloria